Gran culto de acción de gracias a Dios a realizarse en la iglesia impacto del Espíritu Santo, Montesina y Santo Tomás la Unión Suchite Peques, salida a Aldea Guineales, se realizará en la fecha 26 de septiembre del año en curso, el culto se dará inicio a las 3 de la tarde, grupos invitados, los milagros de Cristo. Grupo Sol de Justicia Bajo tus alas, seguro yo estaré, reporta que el enemigo contra mi silencio Predica por la pastora Josefina del Carmen, motivo acción de gracias a Dios por el trabajo y salud del hermano Francisco Fernando Zavala y por la llegada del hermano Eric Milton Fernando Zavala en los Estados Unidos. Transmitirá en vivo Grandesa TV y Filmación Estuma, la bienvenida le dará el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pastora Josefina del Carmen y por la familia Fernando Zavala, no falten, los esperamos. Transmitirá en vivo Grandesa TV y Filmación Estuma, la bienvenida le dará el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pastora Josefina del Carmen y por la familia Fernando Zavala, no falten, los esperamos. Transmitirá en vivo Grandesa TV y Filmación Estuma, la bienvenida le dará el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pastora Josefina del Carmen y por la familia Fernando Zavala, no falten, los esperamos. Transmitirá en vivo Grandesa TV